Bueno, vamos a hacer un experimento. Hostia, me duele el culo. Vamos a hacer un experimento. A ver qué te hace de esto. Ok, por otro camino. Vamos a ir por otro camino. Ah, qué dolor de culo. Vamos a ir. Vamos a ir por otro camino. Ah, que dolor de culo, voy a ir por otro camino, porque me ha dicho una persona que sigue mi canal, compañero, que siempre hacía el mismo camino, esto que le pasa, esta no onda, no hay mierda, a ver que tengo otra, no me puedo valer, seguimos grabando, en busca del nuevo camino, esta esta mas chilo eh, yo creo que por ahí, a ver si, a ver si te fue de la zona, a ver si, aquí esta es calle, tranquilo, aquí tenemos niegueros, que la ruta ya fue muy tarde, yo no se para que salgo por aquí, si yo solo quería salir a fumar menos petardillo, y 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 para los que no lo sabéis, ahora voy a cruzar la pasarela de hormigón, y y y y y y el culo y tenía que volverme. Tendría que volverme, sí. Tendría que volverme. 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 Tendría que volverme.